No vamos pa' Girola que allí no nos ve mi papa No vamos pa' la corta calle y podemos ser malas Pobita que va y viene, chupito que viene y va Y así me voy a estar bailando todo el fin de semana Y pa' acá, pa' allá, salí una entrada Y pa' acá, pa' allá, salí una entrada Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla El camarero se invitaba, la verdad no estaba mal Me siento rompeo, la rodea de gente guapa Me mola el chiringuito y esta luna sobre el mar No sé por qué será que todo lo bueno pues acaba Y pa' acá, pa' allá, salí una entrada Y pa' acá, pa' allá, salí una entrada Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Van a cerrar, me tengo que ir Voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su ritmo y su color El punto de locura que tiene el corazón Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mi tanda Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mi tanda Y pa' acá, y pa' allá, salí una entrada Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Mucha la falla, mucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Y pa' acá, y pa' allá, salí una entrada Mucha la falla, mucha la falla El que te venda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla El que te venda que viene lucha la falla